A ver, yo les voy a decir cuándo, es que si se enoja mi compa Fruchiquine, ahí vaya, una, dos, ¡Abrilla! Ey, espérate, acomódate, la gira se te ve abajo de la camisola, acomódate, la que se te vea, vamos a empezar otra vez, a ver, tú dime cuándo, tú dime cuándo, una, tú dime cuándo, eh, una, dos, tú dime cuándo. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que te vas a llorar, que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Ahí va. No, sigue, 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 sigue. Ya se fue, ya se fue, ya se fue, que me se. a orillas del río bravo en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería y con otra iba a casarse no más porque las podía solo vine a despedirme Emilio le contestó no me creen que tengo un acordeón oye, ¿quién te lo regaló? me lo regaló me lo regaló mi tío que se llama Ramón Ayala ay wey y si no me creen, chequen el video en Youtube si no me creen ahí está el video ¿quién te lo regaló Efraín? Ramón Ayala ay papá no me creen nada señora la letra señora, ni yo me lo creo la letra la letra y con ¿qué vamos a hacer? ¿cómo se cae la canción? solo vine a despedirme ya te vas a despedirme ya te vas a despedir, vámonos pues vámonos pues Emilio Emilio le contestó ¿qué le contestó? a que te vaya bien, adiós que Dios te bendiga no, no, yo estoy pendiente o sea, solo vine a solo vine a otra vez es que muchos se despiden, pocas ganas tienen de irse que no así es el dicho tú, tú y las nubes oye, hablando de nubes ya viste que bajitas están las nubes aquí ¿será porque están bajitas las nubes o está muy alto aquí? está muy alto no, no no te vayas a bajar el agua Efraín ¿qué pasó? aquí seguimos en Yeko las bendiciones nos vemos All right yeah